Ella siempre ha estado junto a mí Antes de llegar ya estaba en mí Con qué fuerza habré pensado en ella Que surcó el espacio en una estrella Respondiéndole a mi amor Ella se ha metido tanto en mí Que plantó bandera y se quedó Dijo que el amor no da razón Y sencillamente se instaló En lo más hondo de mi corazón Con ella, sólo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y la luna cuando supo que ella estaba Se coló por mi ventana A pintar de azul y plato nuestro gran amor Con ella, sólo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio que era grande como el cielo Se llenó con un te quiero Desde aquí a la eternidad Con ella Solo con ella Ella es diferente a las demás Es como se ve sin más ni más Ella no hace esfuerzos por gustar Y por eso siempre se la ve Tan natural Ella es horizonte en alta mar Mezcla de ilusión y realidad Ella para mí es tan especial Frágil como un hilo de cristal A la vez tan fuerte para amar Con ella Sólo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y la luna cuando supo que ella estaba Se coló por mi ventana A pintar de azul y plato nuestro gran amor Con ella Solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio que era grande como el cielo Se llenó con un te quiero Desde aquí a la eternidad Y el silencio que era grande como el cielo Y la luna cuando supo que ella estaba Y la luna cuando supo que ella estaba Y la luna cuando supo que ella estaba Y el silencio que era grande como el cielo Se llenó con un te quiero Desde aquí a la eternidad Con ella Con ella Solo con ella Solo con ella Solo con ella Solo es otra vez Una lágrima ausente Tu silencio Tu silencio exige una explicación Como olvidar Como olvidar Como pagar Esa deuda pendiente Solo tengo Mi corazón Tu dejaste Mi mundo al revés Tu huella en mi piel Ensellada a fuego lento Causa este dolor Este amor me está matando Y no puedo encontrarle una explicación Es difícil La sentada La sentada Y quedarte